Hola, bienvenidos. Ya saben dónde estamos, ¿verdad? En Falando de Saúde, en la televisión del correo. Y después de decirles hola a ustedes, automáticamente, María Almodóvar, bienvenido, un placer. Muchas gracias Ignacio, encantada de verte. ¿Cuánto tiempo? Por fin. Bueno, pues, ah, por cierto, acaba de terminar el verano. Sí. Y dicen que es el momento de pegarnos un repasito para aquellas manchitas y esas cosas, ya que no sabes a quién tenemos. Me parece que sí, pero voy a dejar que lo digas tú. El doctor Jorge Valdés. Jorge, bienvenido. Hola, muchas gracias. Oye, ¿he dicho alguna tontería cuando digo que este es el momento adecuado para tratar de hacerles un repasito de las puñetadas que les hemos hecho a la piel? No, para nada, para nada. Es un momento idóneo por dos razones. El primero, que durante el verano acumulamos mucho fotoenvejecimiento, mucho daño por la acosición solar que hemos tenido. Y al mismo tiempo, ahora que no tenemos tanta exposición solar, podemos hacernos aquellos tratamientos que durante el verano no son recomendables. Y dime una cosa, lo más frecuente a partir de ahora, para tratar de rejuvenecer esa piel y quitarle un poquito la parte de arriba, ¿cuáles serían las tres cosas más recomendables? ¿Cómo es un peeling? ¿Una dermoabrasión? ¿Y a lo mejor meterle alguna cosita, alguna inyección o algo así? Sí, básicamente, los tratamientos que se hacen para rejuvenecimiento cutáneo son de dos tipos. Los que eliminan las capas superficiales de la piel y los que la nutren en profundidad. La eliminación de las capas superficiales se puede hacer químicamente, estamos hablando del peeling, físicamente, que es una microdermabrasión, y por luz, por láser. Los tres tienen sus indicaciones, sus pros y sus contras. La otra técnica, que es nutrirla en profundidad, habitualmente conlleva unos pinchazos de ciertas sustancias, según las necesidades del paciente, para que actúe en profundidad. Son muy agresivos estos tratamientos, cualquiera de ellos. El paciente, la piel, sufre un poquito, doctor. Sufre un poco para estar mejor después. Cada uno de ellos tiene una amplia gama desde el tratamiento más suave hasta el más agresivo. El tratamiento tiene más o menos éxito si se elige la agresividad correcta en el paciente correcto. Lo que nos permite ahora que hay poca exposición solar, es poder dar un pasito más adelante, hacer tratamientos un poquito más agresivos de los que se podían hacer en verano, con vistas a tener mejor resultado, claro. Siempre se ha dicho que no hay enfermedades, hay enfermos. Eso supongo que quiere decir que cuando alguien se acerca a tu consulta para que le hagas una restauración de este tipo, ¿tiene algún requisito para cualquiera? O lo que haces es primero a ver cómo es, qué tipo de piel tiene, qué otras cosas puede tener, porque a lo mejor en algún caso puede tener alguna contraindicación. Claro, sí, sí. Efectivamente, la elección del paciente, elegir a cada paciente la técnica adecuada, es la base del éxito. Y, lógicamente, pues una mujer de 30 años, que a pesar de verano tal, no tiene los mismos tratamientos ni las mismas necesidades que con 70, pongamos. Naturalmente. Y el tipo de piel también nos influye mucho. Con piel grasa, con piel seca, influye muchísimo. Aún con todo y con eso, a veces, el tipo de piel vamos descubriendo qué respuesta tiene el tratamiento una vez que empieza a hacerlo. Claro, claro. Imaginemos que nos hemos desplazado a su consulta, que nos ofrece HM Hospitales, concretamente HM Rosaleda, y nos hacemos la primera sesión del tratamiento. ¿Qué hacemos después? Bueno, igual que hay distintas graduaciones y distintos tipos, también hay distintos protocolos según lo que la paciente busque o necesite. Hay algunos tratamientos que son puntuales, son una vez y ya está. Normalmente van precedidos por un tratamiento cosmético, que te recomendamos, y un tratamiento que se hace después también de mantenimiento. Y a lo mejor haces una sesión solamente. Luego hay tratamientos, igual porque tú lo requieres o porque necesitas un poquito más de intensidad, que van en sesiones. Estas sesiones pueden ser paradas semanal o mensualmente, y se va adquiriendo el resultado progresivamente. Jorge, antes te he hecho una pregunta y no me has contestado. Contraindicaciones. ¿Hay algún tipo de contraindicación a este tipo de tratamientos? Rara vez hay contraindicaciones. Realmente alguna enfermedad de piel, alergia a los productos utilizados, pero en realidad no. Muy pocos frecuentes. Muy pocos frecuentes y que alguien no se lo pueda hacer. Y además son tratamientos que es raro que a alguien no le beneficien, independientemente de la edad, bien ajustado a las características de tu piel y de tu edad y tus necesidades. Es raro que no note mejoría y que no agradezca el tratamiento. Qué bien, también me puede valer a mí. A todos, a todos, Ignacio. Pero una cosa, doctor, quedan apenas dos meses para las fiestas navideñas, cenas, comidas, todo el mundo quiere estar perfecto, todos queremos estar perfectos, hombres y mujeres. ¿Llegamos a tiempo o ya es un poco tarde para este tratamiento? Llegamos a tiempo, no solo llegamos a tiempo, sino que, insisto, como hay tantas modalidades, incluso hay tratamientos que puedes hacer días antes de las navidades, o días antes de una celebración, o días antes de una boda, que tienen un resultado, un efecto flash. Como la radiofrecuencia, por ejemplo. Por ejemplo, es un buen ejemplo de un tratamiento que en una sesión te tiene un efecto flash que llamamos, que en dos o tres días notas mucho resultado, que puedes usar de esa forma y tiene un efecto acumulativo al mismo tiempo. Entonces ese efecto flash se te pasa, si lo vas repitiendo cada tres semanas, en seis sesiones, cuatro o siete sesiones, es cuando tienes el resultado completo. La radiofrecuencia se trata un poco de despertar, a las células un poquito para que trabajen, células dormidas. Inducen la síntesis de colágeno de esas células, que de otra manera no lo harían, y el efecto que tienes, aparte de rejuvenecer la piel, es de estiramiento, te estira un poquito. Qué bien, hay que probarlo, ¿eh? Yo por lo menos, ¿eh? Yo por lo menos. No, no, ya empezamos. Por cierto, Jorge, hay una proliferación, en mi opinión, exacerbada, de centros que se dedican a hacer este tipo de cosas, centros de belleza, por llamarlo de alguna manera, y con todo el respeto que nadie me interprete, pero yo intuyo que este tipo de técnicas, quien las debe practicar es un especialista médico. Bueno, hay técnicas que sí, que de hecho no se deben practicar y que hay que ser médica para hacerlos, y otras que no. Particularmente las técnicas que son un poco más suaves y cuyo éxito viene dado por prolongarlas en el tiempo, se usan mucho en salones de belleza, por esteticiones. Igual la agresividad en una sola sesión no puede ser tan grande, pero también hay gente que busca una cosa más suave durante más tiempo. Casi siempre hay indicación para hacer todo tipo de técnicas. Quizá impone menos, ¿no? El hecho de ir a un centro de belleza, ¿no? Claro, hay dos tipos de pacientes, alguna que le impone menos y prefiere eso, y otra que a lo mejor el centro de belleza se le queda corto, entre comillas, sobre todo en el espacio temporal, y prefiere hacer eso algo más intenso, más corto, y ver el resultado más rápido, ¿vale? Y cada paciente, pues, según lo que necesite sus deseos, puede acudir a un sitio u otro. Yo hay una pregunta que no me resisto a hacerle a Jorge, que aunque le vean a ustedes hobby, que lo es, sobre todo para conmigo. Es maquillado. Pero lleva ya unos cuantos añitos en esto de ayudar a la gente a estar con una pinta un poco mejor. Y quería preguntarte, Jorge, en tu experiencia profesional, ¿hasta qué punto ha ayudado y qué peso tiene la tecnología? Porque hace 30 años la mitad de las cosas que usamos ahora no existían. Claro, ciertamente es un mundo en que la innovación, sea tecnológica o sea de formulación, es abrumadora. O sea, hay cambios, pero como uno se desconecta en seis meses, ha cambiado un porcentaje alto. Tiene que estar muy al día e ir siempre introduciendo las nuevas novedades, que son habitualmente mejores. No todas, en ocasiones se introducen nuevas técnicas, nuevos tratamientos, que se ve que el efecto no era el parecer y pasan y se quedan obsoletas, efectivamente. Pero en general sí, es una ciencia muy demandada, con mucha demanda, y tanto laboratorios como fabricantes de maquinaria y tecnología están constantemente innovando y no paran nunca. Pues fíjate lo que hemos aprendido hoy. Digo yo, mucho. Hemos terminado el verano, nos hemos pasado siete puestos a lo mejor tomando el sol, nos salen las manchitas, todo ese tipo de cosas, y resulta que una cosa sencillita, nos hacen un pequeño tratamiento en H&M Rosaleda, nuestro especialista en cirugía estética y plástica, si es necesaria que luego ya hablaremos con él para otras cosas, nos va a dejar más bonitos con San Luis. Es el momento, porque así la piel tiene tiempo a recuperarse, porque no le da el sol como en verano, aunque queramos, no tenemos, y para llegar al verano con esa pinta maravillosa y totalmente saludable. Y además que provocaremos la típica pregunta de estás estupendo, pero no sé qué tienes, pero tienes algo. No sé qué te has hecho. Típica pregunta. Doctor Jorge Valdez, ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta pronto, porque si no lo permites, vamos a abusar de ti. Sin duda. Hasta gracias. Chau.